Bueno, sería en todo caso una guerra entre Rusia y la OTAN, porque Estados Unidos está asociado inevitablemente a la OTAN, por tanto es una conflagración total. Es difícil saber cuánta gente, se pueden hacer las proyecciones que uno quiera, pero bueno, aquí hay que sacar a colación lo que se llama esa doctrina de lo que se ha dicho siempre de la mutua destrucción asegurada. Es decir, dado que la Unión Soviética, perdón, Rusia, tiene, me parece que son, entre armas tácticas, defensivas, estratégicas y ofensivas, tiene 6.250 cabezas nucleares. Estados Unidos tiene 5.000 y pico, pero le sumas las de Gran Bretaña y Francia, y llega más o menos a tener lo mismo. Es verdad que luego está China, que tiene 300 y pico cabezas nucleares, y luego también está India y Pakistán, y está Israel, por otra parte. Yo creo, bueno, y Sacorea, que tiene 50. Todas estas potencias, si aquí se llega a una conflagración de entre bloques, ya no sabemos cuántos se verían involucrados. Lo que sí sabemos es que la destrucción estaría asegurada, probablemente muy pronto. ¿Por qué? La doctrina de la mutua destrucción asegurada se basa en el hecho de que, vale, tú puedes mandar un misil, lo puede mandar Putin, pues a muchos sitios. Puede mandarlo a Londres, lo puede mandar a Nueva York, y que además tienen, parece, según los últimos estudios del Instituto de Relaciones Estratégicas de Estocolmo, que es el que ha hecho un balance de cuáles son las armas nucleares que tiene cada uno de los bloques, efectivamente tienen misiles que pueden llegar muy pronto. Desde Rusia, por ejemplo, a Estados Unidos, y viceversa, igual. Pero claro, si tú aprietas, le da tiempo al que está enfrente para apretar él también. Con lo cual, al final, tú le mandas una o dos o tres armas nucleares que, en fin, son muchísimo más potentes que las que utilizó Estados Unidos en Nagasaki e Hiroshima, muchísimo más, y efectivamente tú vas a destruir allí, salvo que el escudo de antimisiles te lo pudiera parar, pero que, según la propaganda, por ejemplo, en este caso de Rusia, ellos dicen que tienen armas que es imposible que las puedan parar. Vaya usted a saber, nosotros no tenemos esa información.